Los muros de una마quinita en la zona de las flujas ¿Qué alegre por hoy? Mira... Porque vienen a mí todos Jajajaja ¡Viene un perro a atacarnos! ¡Buena perro! ¡Cuidado por donde vas, no te pasa como a mí! ¡Fabricando un puente! ¡Se le tiene! ¡Se le tiene! ¡Vamos! Ahora voy yo 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 Ay que no me puedo mover Ay que se mea La gasolinera del ayuno Moncho Aquí se inspiró el principio Aquí está La gasolinera del ayuno